En el municipio de San Francisco de los Romo, hay mucho de qué hablar acerca del ingreso que se tiene por concepto de la venta de carnitas y aunque se diga que la industria automotriz está entrando al ayuntamiento, no es el ingreso definitivo, sino por el contrario, son el mercado de las carnitas. Las carnitas es lo mejor que hay aquí en San Pancho. No ha dejado de ser eso. Oye, aunque están llegando a empresas, no les quitan el mercado a ustedes. No, es el contrario, beneficia aquí. Sí. Hace decenas de años inició la venta de carnitas en el municipio y ese ha sido su membrete. Las famosas carnes de puerco en su jugo e incluso los visitantes de otros estados del país y del extranjero vienen a probar esta delicia. Pues siempre comes mejor en tu tierra. Sí, claro. Por lo pronto, algunos alcaldes decían que la principal fuente de ingresos es la venta de este alimento porcino y por siempre perdurará la tradición, a pesar de que haya o no maquila industrial. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.